Muy buenos días, mi nombre es Jimena Giselle Prado, mi compañera en Gésimo Espejo. Somos de la comunidad 2428 del municipio de Cufene, Colegio Inede. Vamos a hablar sobre la solución problemática de las redes de comunicación. Bien, nuestra propuesta es un sistema de antenas que solucionen la problemática de la señal sobre el municipio. ¿Por qué es innovadora? Mi compañera les va a explicar un poco de esto. Es innovadora por la parte de nosotros, tenemos mucha información reactiva y somos conscientes de todo lo que necesita. Diferente a esta propuesta, porque tenemos mucha información diferente a la que las otras propuestas no tenían. ¿Por qué es vial? Suponemos que nuestro proyecto puede ser sustentado con productos, digamos por ejemplo las antenas de internet o de televisión que podrían ser reutilizadas. No completamente en el proyecto, pero creo que serían una gran ayuda para no invertir tanto y tener que gastar tanto dinero. ¿Por qué se basa en la ciencia y en la tecnología? Nuestras antenas son electromagnéticas y son basadas en electrónica prácticamente, que maneja mucho la ciencia. ¿Por qué serían aceptadas por la comunidad? Podríamos decir que con esta idea podríamos evolucionar un poco más el pueblo, ya que acá es muy escasa la señal de internet. Entonces, creo que sería bien recibida por el municipio, ya que con esta idea podríamos solucionar la problemática de estudiantes, de personas comunes y corrientes que podrían trabajar en internet, estudiar en internet y hacer muchísimas cosas, pero no se hacen porque acá es muy escaso. ¿Y podría ayudar a solucionar la problemática y el reto del municipio? Nosotros creemos que realmente podemos llegar a lograr esto, porque sí, con la información exacta y con los recursos necesarios, este proyecto podría realizarse perfectamente. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Gracias.